No tengo donde ir y no tengo a quien confiar Soy un perro de su tabla, un escabota sanando Escuchó la adrenalina, robó el molde y la pundina Yo soy más amante, no se amaba por las soltiencias que yo creía Soy un descanse de buscar amor Sigo caldo perdidas Me acostumbré a vivir del dolor ¡Duro corazón! 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 Reconce de convicción, ruido, caos y anarquía Resistiendo hasta el final al poder establecido Ya no creo en la mentira, del poder por el poder No hay ricos ni leyendas, no quedaré más de santos La humanidad va hacia el final Si no cambia su destino No hay nada ya que me sorprenda Es un duro corazón 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 ¡Duro corazón! Duro Corazón Duro Corazón Duro Corazón Duro Corazón Duro Corazón Duro Corazón